hola este es el segundo vídeo y voy a contestar algunas de las preguntas que enviaron por facebook una de las preguntas que me hicieron es qué diferencia hay entre una nutricionista que se dedica a la clínica y una que se dedica a nutrición comunitaria la nutricionista que se dedica al área clínica es aquella que en la en su oficina da tratamiento a pacientes ya sea adultos o niños o personas mayores sobre cualquier enfermedad o incluso una persona sana y le enseña hábitos alimentarios y estilos de vida saludables se hace de varias maneras se hace una evaluación evaluando lo que es el peso y la talla del paciente la edad y se le da un plan de alimentación adecuado y recomendaciones para seguir y adquirir buenos hábitos alimentarios por el contrario una nutricionista en el área comunitaria es aquella que va al área rural a los diferentes departamentos de guatemala y hace la evaluación también sobre todo en las poblaciones específicas como son los niños las personas mayores y las mujeres embarazadas ellas le llevan este seguimiento se les da por ejemplo suplementación que son vitaminas y minerales para que las personas puedan estar bien nutridas también se da lo que es la educación alimentario nutricional que es enseñarle a las personas cómo aprovechar todo lo que son los alimentos que se consumen a nivel local y que se producen en la comunidad esta área de la nutrición es tan importante como el área también clínica porque nos ayuda a que las personas mantengan un buen estado nutricional evitemos tener enfermedades o si la persona tiene enfermedades que pueda saber cómo alimentarse para que estas enfermedades no causen mayores problemas otra de las preguntas que hicieron es qué importante es la parte social en la comida particularmente de alimentar un bebé en la alimentación de los niños pequeños es muy importante lo que llamamos nosotros alimentación perceptiva que es que la madre o el cuidador alimente al niño de una manera tranquila con amor dándole por ejemplo animándolo a que a que coma a animándolo a que pruebe diferentes sabores todo esto es parte no sólo de la alimentación sino también de la relación social de la madre o del cuidador con el niño esto hace que el niño adquiera buenos hábitos alimentarios desde las edades tempranas y también que sea una buena relación con la comida muchísimas gracias por todas sus preguntas y voy a dejar mis redes sociales al final por cualquier duda que tengan puedan consultar gracias